En los desarrolladores han especificado que la isla Memnos no es un mapa de VR, está hecho específicamente para el modo de juego Ground War Bridge. Un nuevo modo de juego con el supuesto nuevo mapa de Battle Royale que realmente no va a suceder, posiblemente el regreso de Nooktown 64, el modo de juego de guerra terrestre que incluye nuevas cosas también, la llegada de una nueva arma, el lanzamiento de legendarias, en fin, etc. Fue amigos lo que podemos vivir en el evento en vivo, revelación del cuarto aniversario de Call of Duty Mobile, lo que vas a ver a continuación es una reacción totalmente en vivo que se realizó, bueno, a altas horas de la noche, porque claramente al ser este un evento realizado en Asia nos tocó aquí, bueno, pues en horas completamente opuestas. Entonces yo espero que lo disfruten amigos, puede ser una decepción lo del tema del mapa que de momento, los desarrolladores dicen que no viene para Battle Royale como muchos pensaron, simplemente es exclusivo para el modo de juego guerra terrestre, pero ojo, también la gente de Likers que ya se metió a jugar, etc., dice que el mapa no está terminado como tal y que de hecho pareciera estar desarrollado para VR en un inicio, entonces no se desilusionen, no pierdan las emociones, es una troleadota porque prácticamente fue la noticia del mes, el nuevo mapa de Battle Royale que muchos dijeron, ahora parece que solamente llega pues para guerra terrestre, una desilusión tremenda para esos jugadores, para esos creadores de contenido, pero en fin, no perdamos la esperanza, los dejo amigos con la reacción en vivo como siempre, agradeciendo que estés viendo este video en el canal, disfruta tu domingo y disfruta también de mi reacción totalmente en vivo a la transmisión que se llevó a cabo la noche de ayer. Tal, ya llegamos un poquito tarde, aquí estamos viendo la transmisión de Likers on Duty, mira, aquí estamos viendo ya el First Look, es el que te digo de la nueva arma, tenemos aquí una KN44, la X9, el Outlaw y el Fafar, aquí tenemos el Memnos Island, todo se está sabiendo, se está dando a conocer en base al evento en vivo que estamos presenciando en estos momentos, que tenemos aquí mismo, sin embargo amigos, mira, la verdad es que tiene una infraestructura muy interesante, tienen todo muy bien organizado, aquí tenemos otro video de los minijuegos amigos, el First Look del Club, etcétera, los minijuegos que vamos a tener por supuesto, y vamos a ver si nos está pasando algo en directo, todavía nada, entonces podemos seguir revisando por acá, ya sabemos cómo se maneja esto, vamos a tener nuevas dinámicas, etcétera, que van saliendo, perdóname, estoy medio desconcentrado, pero es que tengo que estar dando vueltas por todos lados amigos. Ellos están siendo como los hosts, son los que están dando la repartición de todas las escenas, etcétera, van ordenando todo, ellos, tenemos posiblemente nueva cosa por aquí, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? Memnos Island, tenemos otras views por parte de Amink, top 3, ahora van a revelar qué, número 2, ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¡Estoy loco amigos! ¡Estoy bien loco! Solo Dios sabe lo que estén diciendo en este momento, que el club por supuesto va a tener un escenario uno contra uno a chingazos amigos, va a ser divertido eso, a chingazos, no sé para qué son las tarjetitas, por supuesto que después voy a intentar traducirlo o algo por el estilo, voy a intentarlo amigos, pero en este momento está completamente en vivo, no tengo idea de qué estén diciendo. Sabrá Dios, es un baile, ah mira es un baile, es una especie de bailecito, ahí lo replica muy bien, el compañero asiático, ahí lo está haciendo, por supuesto, y nosotros estamos disfrutando en vivo y a todo color de esta danza señores. ¿A qué parte del club te dirigirías primero? Dice Amink, al boxeo, a los dardos, a este otro modo de juego, como especie de vista de baile, yo que es lo primero que veo, y aquí nos falta también otro jueguito, hay otro jueguito ahí que nos manda también Amink, yo me diría que iría al boxeo, principalmente porque es donde tú tienes interacción con otro jugador, vamos a ver, esto puede estar muy divertido amigos, puede ser muy bueno, algo diferente. Nuevo modo de juego, incumplimiento de la guerra terrestre, Ground War Bridge, captura o defiende la zona objetiva, una vez capturada la zona, el campo de batalla avanzará a la siguiente zona. Otro modo de juego que puede ser divertido, por supuesto, esto tiene que ser importante, ¿no? G-Bond, esto tiene que ser importante, me dará tiempo de ponerle el Google traductor, rápido, rápido, rápido. El mejor final del año de Call of Duty móvil, el mejor avance del año de Call of Duty móvil, el mejor francotirador de daño, ¡espera! El paisaje de Maestro Chang, So Teng, ¡fuck! ¡espérense! Chuyere, idiota, chiaojia, ¿por qué le llaman así? Ojo, ¿qué es eso? Lanzamiento de zapatos de guerra de 4 aniversario. No me jodan que ya. Él empezó, él empezó, o sea, soy consciente de que él empezó el stream. No, por favor, no me digas, ya se acabó. Es el 4 aniversario, no me jodas, un nuevo mapa, un nuevo modo de juego, armas legendarias, y ya está, el club. No te despidas, por favor. ¡Dios, se despidió! Esa es la historia del Spec Ops 1. ¿Qué? ¡Ya! ¡No jodas! ¡En serio! Oye, a ver, tengo que revisar la información, por supuesto, tengo que todo esto, pero, pero a ver, vamos a hacer una especie de recapitulación. Si esto ya acabó, ¿qué es lo nuevo? O sea, tenemos el showcase del nuevo mapa, que es este, ¿no? Sí, es el nuevo mapa, por supuesto, pero, pero, ¿y luego qué, amigos? A ver, aquí tenemos el mapa. Este es el modo de juego que veíamos hace rato. Veíamos ahí la animación de despliegue, leakers, y hacia cuál, vamos a ver qué dice leakers. Los desarrolladores han especificado que la isla Memnos no es un mapa de VR, está hecho específicamente para el modo de juego Ground War Bridge. Es algo importante esto. Es un mapa dedicado al modo de juego nuevo. No es un nuevo mapa de VR. Ojo con eso. Tenemos lo del club, que tenemos diferentes temáticas, diferentes minijuegos, que tenemos uno contra uno en boxeo. Aquí tenemos las armas legendarias que nos especifican, que es la Bruen MK9. Tenemos la KN44, la X9 Return, la Outlaw y la FFAR1, amigos. Y a ver, discúlpenme, perdónenme, pero la verdad me esperaba un poquito de más cosas. Tenemos un modo de juego que personalmente considero que lo vamos a jugar, pero muy poco, en un mapa exclusivo, con un arma que creo que no me convence. ¡Fua! El club no está mal, pero para hacer el cuarto aniversario... Es que también pongámonos a pensar qué esperábamos, ¿no? O sea, para el cuarto aniversario, ¿qué estábamos esperando? ¿Que nos regalaran algo? Ya lo hicieron con el tema de las legendarias del Día de Muertos. Posiblemente llegue la M4 legendaria gratis. No sé, no voy a emitir yo una opinión hasta no escuchar la tuya, pero de momento, yo que estoy viendo esto totalmente en directo, se me hace poquito, se me hace corto para hacer un evento revelación del cuarto aniversario. Personalmente creo que por lo menos me quedó la espina de querer ver más cosas. Sin embargo, amigos, pues tu opinión siempre es más importante, por supuesto. Dime qué piensas, seguramente en las siguientes horas y en los siguientes minutos salgan más noticias, salgan más cosas, pero en fin, amigos, pues yo qué sé. Dime qué piensas, lo mío es eso. Siento que, no sé, nos quedamos un poquito cortos. Sin embargo, hay que recapitular toda la información, nueva arma, el tema de las legendarias, ruletas gratis con lo del Día de Muertos o Halloween, no sé. ¿Tu opinión? Abajo en los comentarios. Sin embargo, si me preguntas, ¿qué más esperabas? Tampoco sé, entonces, tu opinión es más importante. Chao, chao, amigos. ¡Gracias por ver el vídeo!